Ven acá, mi niño. ¿Y tú no estás en la escuela? ¡No! ¿Qué no? ¿Y por qué tú no estás en la escuela? Yo estoy con mi niño. Mira, mi niño, no hable mentira, que los niños no se imponen a hablar mentira. De verdad. ¿Qué? ¿Que de verdad qué? Yo, yo terminé. Mira, espérate, espérate, espérate. Yo creo que yo estoy confundido contigo. ¿Que tú terminaste de qué? De comer. Dame. Pero mira, mira cómo son las cosas tuyas. Yo haciéndote una pregunta de algo y tú al mismo tiempo respondiéndome otra cosa. Bueno. No, ningún bueno, ningún bueno. Entonces, ¿tú quieres de esto? Sí. Pues fíjate, mi niño, que yo de este no te daré. Porque tú te comiste el tuyo solo allí, porque yo te vi. Y de este, tú no vas a probar. No te voy a dar. Ah, tú nunca hablas. No, así mismito. Claro y pelado. Yo no te voy a dar. Está bien, me voy. Está bien, no hay ningún problema. Yo no te voy a agarrar y tampoco te voy a dar de que para que tú te quedes. Ve con Dios, mi niño. Bueno, déjame yo un juguito a la casa para yo comerme esto. Tengo que ponerlo aquí. Ay. 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 Dios mío. unos juguitos ahora más raros que hacen pero nada eso es para yo bajarme pero ven acá y el quesito pero yo lo dejé ahí el quesito mierda no no eso seguro fue el carajito que no es que no puede ser porque se él se fue y yo lo vi cuando él se fue quien sería santo dios que habrá cogido ese quesito tenía que estar envenenado este quesito porque que se lo coma se envenenía y mismo pero tú a ver yo voy a dar una vuelta a ver quién fue que me lo cogió debe tú quieres adiós vea qué es el quesito y quién te la dio la compré la que te la compraste que te dio el cuarto a dios me claro que tengo que preguntar y para yo sabe no está mal no 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 está bien está bien está bien ven ya y dame dame ok la caja está ahí para mí no yo no quiero y no está bien mi niño y lindo mira 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 y dónde va a ir tomí igual por mi quesito Ah, que lo guay, para que Tommy no lo vaya a ver y no me pida después. Sí. Está bien, está bien, lo voy a volver aquí, lo voy a volver aquí. Venga ahora. Está bien, mi niño, dale, dale. Cuando Tommy se vaya, me lo voy a comer, y el cañito. Ay, pero qué buena gente, y el Salon. Mira, él me traje un cañito para que yo me lo dé como para mí. Sí, bueno, déjame ver, cuando tú me dices, y vaya, déjame pararme para acá. ¡Dame, dame, dame, dame! Oh, Alan, ¿y tú por aquí? Knepe tiene el quesito. ¿Qué, Knepe tiene mi quesito? Sí. ¿Y dónde él está? Por allá. Ay, tú, vamos a ver ahora mismo lo que yo le voy a hacer. ¡A mí me va! Entonces, Knepe, yo dejo mi quesito allí, y tú vienes y me lo comes, ¿verdad? Porque tú eres tú. ¡No, compadre! Este cañito es mío, me lo dieron. ¡Ah, te lo dieron! ¿Quién fue que te lo dio? Es que me lo dio, tú no tienes que ver con eso. Tú no tienes que ver con eso, compadre. Me lo dieron y punto. Me lo dieron y me dijeron que... Mira, tú te lo dieron y te lo dieron mucho. ¡Oyeme! ¿Quién es que te dé con el templo? ¡Eh! ¡Puede que me mire, me apárate ahí! ¡Puede que me apárate ahí! ¡Ve acá, córte! ¡Cállate la boca! ¡Cállate, que te cállate! ¡Mire, que te cállate! ¡Cállate! ¡Y ahora mismo!